Para la influencer venezolana Lele Pons representa una satisfacción recibir el apoyo de la disquera Universal Music, con la que acaba de firmar para debutar como cantante. La música siempre ha significado mucho para mí y esta oportunidad me puede ayudar a dar el siguiente paso como artista. Me siento muy alegre de unirme a la familia de Universal Music porque comprende mi visión musical y creativa, señaló Punto Pons, próxima conductora del reality La Voz. México externó en un comunicado que está emocionada de comenzar con esa travesía musical de la mano de la disquera. La estrella multicultural ha ganado fama en el mundo digital, pues ha demostrado ser multifacética y tiene talento para crear contenido trilingüe. Además de mantener una conversación diaria con sus millones de seguidores globales posee un trasfondo musical, experiencia en baile, producción y relaciones creativas con un número de artistas multiplatino. La nueva faceta de intérprete será guiada por la asociación Sots Studios Music, la cual es un departamento de la compañía de manejo y producción de Lele Pons desde tiempo atrás. Lele cuenta con 26.6 millones de seguidores en Instagram, más de 10 millones de suscriptores en YouTube y miles de millones de vistas en sus videos. Promueve su primer sencillo como artista titulado Celoso, disponible en plataformas digitales. Priva ese corte cantó el tema Dicen, un dueto con el artista latino Matt Hunter, que en tan solo tres meses sobrepasó las 100 millones de visitas en YouTube. ¡Gracias!